Antes de comenzar, recuerda suscribirte si aún no lo estás y darle a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que estaré subiendo. Y recuerda, revienta el botón de like si te ha gustado el vídeo, para darle caña con la pelea. Dejaron su equipo. Es un juego de evasión. Uno lleva el arma. ¡Y comienza! Ahí está, soldado infeliz. ¡Te esperé mucho para esto! ¡Te esperas! Cuando hay que irse, hay que irse. Y ahora vendrás conmigo. ¡Suscríbete al canal!